Talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo talento, mucho talento, yo canté la canción No me amenaces. Los jueces me dijeron que necesita practicar mi español. Lo más lo que tienes que hacer es aprender a frasear para que no se oigan mi amenaces. Y en el cuarto de final voy a cantar El Herradero porque me siento muy feliz bailando y cantando ahí en el escenario. ¡Qué bonito público tenemos esta noche! Y ahora dispuesta a ir a las semifinales, con 17 años tan solo llega Elisa Marie Chacón. ¡Ay, qué linda! Y ahora dispuesta a ir a las semifinales, con sus chinas, mariachis y canciones. Y esos chorros que traen sombraron yo, ¡qué bonita! Y eso llegó a la sana y pajarero, a enseñarles a echar una mangana. Y motarla y quitarle lo matrera, que re chula las piezas del bocío. ¡Ay, qué lindas sus hembras y su sol! ¡Rinconcitas que guarde el amor mío! ¡Ay, mi teido, tú es mi corazón! ¡Échale mariachis! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Latinoamérica! ¡Eso! ¡Gracias! Muy bien, Elisa, ahora te ves más hermosa, más guapa, firme, cantando muy bien, con mucha seguridad, utilizando todo el escenario, bailando muy bien, chava. Gracias, muchas gracias. Zora, son cuartos de final y a ver qué opinan nuestros jueces invitados. ¡Qué guapa! ¡Guapa! Gracias. ¿Verdad? ¿Cómo ves? A mí me encantó. Qué bueno que no cambiaste de género porque tienes una voz muy fuerte y potente y muy bonita. Me gustaste muchísimo. Muchas gracias. Bien colocada también, claro. ¡Gracias!